Una situación que los vecinos se cansan de denunciar aquí en Villa de Voto y también, vos fijate, que aquí mismo, sobre encima de nosotros, donde estamos trabajando ahora, hay cámaras de seguridad del gobierno de la ciudad. Es, sinceramente, una escena que podemos mostrar al día siguiente con otro panorama, pero, a ver, ayer, cerca de las 7 de la tarde, mucha gente se estaba dirigiendo a su casa, llegando, abriendo las puertas de su domicilio, se encontraba con este choque en el que decimos, ¿no? Hay que decir claramente que, por milagro, no ha resultado con otro desenlace.